¡Hola artistas! Yo soy Adriana y en este video haremos unas lindas piñatitas para decorar nuestra casa o para romper en estas fechas navideñas. Utilizaremos tijeras, un plumón, silicón frío, pegamento blanco, un vasito con poquita agua, periódico, papel de china, papel plateado como el que está atrás, un compás, un globo y cinta decorativa opcional. Vamos a empezar cortando unas tiritas más o menos de unos 3 centímetros y estas tiritas a su vez en cuadritos o rectángulos. Yo corté 3 tiritas de estas y me alcanzaron perfectamente para una piñata, en este caso yo hice 2. Agregas pegamento blanco al agua, mezclas bien y si crees que está demasiado sólido agregas más pegamento para que quede un poquito más espeso. Agarramos nuestro globo, lo estiramos, lo inflamos del tamaño deseado y lo amarramos perfectamente. Con el plumón vamos a marcar un círculo que va a ser el espacio donde no vamos a pegar periódico y donde va a estar el huequito para meter los dulces. Ponemos resistol y encima los cuadritos de periódico pegaditos y encima ponemos más resistol. Vamos agregando poco a poco hasta llenar todo el globo de periódico excepto la parte de arriba donde marcamos el círculo. Ya que tenemos una capa vamos a hacer una segunda capa y ya que tenemos una segunda capa agregamos una tercera y dejamos secar perfectamente. Aquí en el video no pongo el procedimiento de las 3 capas ya que sería demasiado tardado pero les prometo que lo hice. Ahora vamos a tomar el papel plateado y vamos a medir con nuestro compás y la regla 6.5. Hacemos un círculo y vamos a dividirlo en 4 partes tomando de referencia el centro y aquí las esquinitas para guiarme y hacer un punto intermedio para unirlo con el punto central y hacer esta otra línea. Cortamos perfectamente estos 4 pedacitos y como va a ser una piñata típica de 7 picos pues voy a hacer 2 círculos y al final pues me va a sobrar un pedacito de estos. Doblamos uno de nuestros como triangulitos, le vamos a poner silicón en la orilla y con el dedo vas a ir moldeando hasta que te quede como tú quieres. Ya que los tenemos todos vamos a cortar con las tijeras aproximadamente medio centímetro o un centímetro. Haciendo estas cortaditas las abrimos para que se pueda adaptar y pegar perfectamente a nuestra piñata y no se nos vayan a caer en algún momento. Doblaré el papel de china y con la regla me guiaré no para medir sino para hacer estas líneas verticales y horizontales y así cortar muchos, muchos, muchos cuadritos siguiendo estas pequeñas líneas guía. Ahora atravesaré 2 papelitos y los meteré como que en mi mano entre el dedo índice y pulgar y me tiene que quedar algo así como una florecita o algo parecido y haré muchísimos de estos para después irlos pegando de arriba hacia abajo en mi piñata teniendo mucho cuidado. Tú lo puedes hacer con pegamento blanco pero para mí se me hizo más fácil con silicón frío, aparte necesitas mucha paciencia para hacer este procedimiento ya que es un poquito tardado. Pero cuando termina se ve bastante bien, en este caso como me quedó como muy esponjoso con las tijeras le doy una trasquiladita para emparejarlo. Tomaremos la punta picuda del compás y pincharemos el globo, lo sacaremos y utilizaremos un rectangulito de papel de china que doblaremos a la mitad dos veces para cortar las barbitas que irán en cada uno de los picos de nuestra piñata. Tienes que hacer estas cortaditas sin llegar a la parte de arriba para que no se te vayan a caer todas. Ya que tenemos este paso separamos y cortamos a la mitad, ponemos un poco de silicón frío y vamos a unir en la punta con mucha paciencia y con mucho cuidado. Y este paso lo vamos a repetir en los siete picos de nuestra piñata. Por último con el compás vamos a hacer unos hoyos en dos extremos de la piñata, agregaremos hilo y haremos unos tres nuditos en cada esquinita para que quede bien el cordón y no se nos vaya a zafar o caer nuestra piñatita. Y lo más divertido cuando terminamos por fin nuestra piñata es agregarle los dulces para después romperla en la fiesta de navidad o en la posada o simplemente si no la quieres romper pues puedes decorar algún espacio de tu casa. Yo hice una segunda piñatita, solamente en este caso dejé la parte de arriba un poco más amplia para meter los dulces, pinté de verde con pintura acrílica y reutilicé la pintura 3D que me sobró de la semana pasada, se acuerdan que hicimos unos arbolitos, solamente agregué un poco de espuma de afeitar, mezclé bien para que me quedara esa consistencia como esponjocita e hice lo mismo con el color azul. Finalmente diseñamos nuestra piñatita como nosotros queramos y vamos agregando diamantina y diseño, diamantina y diseño. Esta segunda opción es más fácil que la primera y todo depende totalmente de tu creatividad y de tu imaginación. Ya que terminaste de decorar ponemos en un pincel y colocamos algo de contrapeso para que no nos vaya a caer o voltear y deshacer nuestra piñata. Por último hacemos los dos orificios en las orillas, agregamos el lacito, los dulces y listo ya tenemos nuestras dos piñatitas para decorar o para romper en estas fechas navideñas. Gracias por ver este video, nos vemos la próxima, adiós.